La llamadora es San Quetilla Camillo Párez. Yo no me lo esperaba, la verdad. Hace 24 años salí de mi país. No puedo dejar de emocionarme porque es lo que nos ha costado a muchos. Me di cuenta que en Navarra, como es una comunidad pequeña, los migrantes no éramos visibilizados, especialmente los de Ecuador. Entonces mi lucha fue, empecé en la embajada aquí en Madrid, intentando que nos pusieran mesas para votar, pedíamos consulado. O sea, yo decía, somos ecuatorianos, estamos en un rincón que nadie nos ve. Y entonces ahí empezó mi lucha política. Como les digo a mis compatriotas a todo lado que voy, que el paso, un pasito, es un pasito solo. Un paso que yo he dado adelante sea el abrir la puerta para muchas, muchas mujeres migrantes que tenemos valores, que sabemos, sobre todo que sabemos de lo que cuesta el día a día. Yo me siento muy orgullosa de ser ecuatoriana, de ser lojana, guerrera. Y yo siempre seguiré en la lucha, siempre lo voy a seguir mientras esté en esta tierra. Si me toca volver a mi país, también seguiré luchando. Con una emoción muy grande al ver historias, recorridos de mujeres inigualables. Es impresionante toda esa resiliencia de esas mujeres que han migrado con procesos duros, dolorosos, y que han salido y que son exitosas. Es por ello que para nosotros, como asociación Rumiñahui, visibilizar a estas mujeres es todo un honor ante todo. Y tenemos esa obligación como entidad de mostrarle al mundo, sobre todo para las próximas generaciones y para esta sociedad española, que se pierde unas riquezas enormes al no conocernos. Y cuando las conocen, las valora. Me he sentido emocionada, pero además de emocionada, un poco nerviosa, porque no me lo esperaba. Somos 109 candidatas, de la cual yo no me esperaba tener este premio. Pero bueno, esto me hace seguir adelante con más ganas. Gracias. 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 Gracias.